Abraham Serrano con solo 24 años se prepara para la prueba más importante de su carrera. Por primera vez se subió a un avión. Este miércoles viajaron a Boston. La maratón de esa ciudad los espera el próximo lunes. Un reto enorme, el reto de su vida. Estamos preparándonos bastante bien. Ya la preparación, ya estamos en el proceso de competencia. Ya las cargas van bajando, los fondos fuertes, el trabajo cargado ya pasó. Estamos ya ahora en un trabajo un poco más corto, ya preparando lo que es ya llegar bien afinados para la maratón. Entonces ya estamos tranquilos porque ya el trabajo ha sido bastante bueno. La emoción embarga a Serrano, una experiencia única para este joven luchador que viaja desde San Gerardo de Dota. Emocionado, estoy emocionado, estoy feliz porque es una nueva experiencia que se viene. Este, motivado también. Y en cuestión de la alimentación y todo eso, hemos estado bastante bien. Ahí nos tienen bastante tallados con todo lo que son las comidas y todo eso. Entonces en cuestión de eso estamos bastante preparados. Él sabe que la responsabilidad es grande. Bueno, es una responsabilidad grande porque es una maratón de mucho renombre y de ahí pues, este, es bastante, bastante, digamos, grande la, 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 lo que representa el nombre de la maratón de Boston. Entonces, este, de tratar de ir lo más tranquilos que se pueda, este, tratar de disfrutar este viaje que es lo, lo primordial y esperando, esperando en Dios que sea un éxito toda esta maratón. Y los objetivos en la maratón de Boston están muy claros. Se hablaba de entrar entre los primeros 50 lugares que, de, viendo la calidad de élites que van a ver ahí, este, creo que es un logro bastante grande y ojalá hacer un, un tiempo de, este, se, se habló con, con Vianey, este, tratar de hacer un tiempo de unas 2 horas 27 minutos, por ahí, ese es el rango que se quiere ir a buscar allá. El lunes habrán cerrando junto a Juan Ramón Fallas, el tercero y el primero de la última Chirripó. Ahora intentarán conquistar Boston.